Pero no todo el oro es Montégalos. Esta otra pareja de tórzolos, pipiolos o lo que sean, también son felices. Sí, usted, caballero del bigote tipo cepillo de dientes. ¿Y te mato? ¿Y a qué cepillo? También es feliz porque... ¡Vamos! ¡Ahora todo! Pareja feliz, pareja feliz, que vive contento sin tener cariño. Pareja feliz, sí, sí, pareja feliz, sí, sí, que sabe que hace por favor y cariño. Pareja feliz, pareja feliz, que vive contento sin tener cariño. ¡Ahora! Pareja feliz, sí, sí, pareja feliz, sí, sí, que sabe que hace por favor y cariño. Pareja feliz, pareja feliz, que sabe que hace por favor y cariño.